¡Achigar a su madre! Aparte del ramo gigante de flores, Jaime no solo pisotea a Jay, lo hace mierda con unos pinches mariachis que le encantan a Dania. Amaneciendo El día luce El día A mí no me gusta el mariachi, pero bueno, es buen detalle. Pero ojalá no se vente en el mojado. Pues sí, ¿no? ¡Bravo! Lo que puedo ver es que Jay cantaba, pero se chingó la rodilla también. Bueno, ahora sí, plebes, a mamar. A tomarme, ¿no? ¿Cómo quiero decir plebes a mamar? ¿Qué te pasa? ¿No que hoy se toma? A ver, ¿a qué chingados estamos jugando? ¿Vamos a ir a chupar o qué está pasando? Llegamos a Puebeli, mi restaurante favorito, y están mis amigas. Ay, no, estoy muy emocionada. Gracias, los amo a todos. De esta parte y de esta parte los amo. Gracias. ¡Salutita de la abuela! Seguimos festejando el cumpleaños de Dania. Güey, ya ni yo festejo tanto. ¡A esto, chaval! ¡A tu madre! O sea, ya llegó Potro otra vez. Bueno, ni modo. Andamos muy chavosos el día de hoy, Potrish. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué paro, Potro. Mucho gusto, güey. Todos se pusieron muy guapos para el cumpleaños de Dania. Hay que hacer el desvergue como se debe. A la persona que más extraña en la vida es este cabrón. Se me fue mi animal, party monster. Güey, ¿qué pedo? Me estás fallando, papá. ¿Y eso sabes dónde me duele? Acá, acá, hasta el fondo, güey. Quiero que me regreses a Jay. ¿Qué? Pendejo, no es tuyo. Es mío. Antes que nada, salud. Tómele. Esta cita, esta terapia es nuestra. Yo no sé qué pasó con el Jay que vimos en el Marrakech. El que estoy viendo ahorita en el sushi es algo completamente diferente. Te hemos visto muy enamorado a la verga. Ya en exceso, ya. O sea, a veces que yo vengo, estás así de pinche miel de la verga. El güey ya casi, casi de mesero, la viéndole la bota. O sea, güey, no, este güey lo perdimos. Pásatela más con los vatos y si ves que ella te busca, dale entrada también, pero no te claves en ese pedo, güey. Eso es un poquito. Yo, de verdad, no creo que me haya alejado. Simplemente he estado con Dania. Así es mi desmadre. Y pues, bueno, así soy yo. No la busques solo tú. No, güey. A ver si ella te busca. Es que es el pedo, güey, que me busca. Pero con qué pinche cara le dicen mandilón. Si Potro no trae huevos, Fernando no se trajo su pito y te dio el remandilón. El Casanova, pues como quiera, se anda pisando a todas. Yo no soy quien para decirte qué está bien y qué está mal. Solo no te excluyas, cabrón. Iberán es una persona pensante que entiende. Yo creo que nos va a entender.